La catastrófica escasez de soldados en Ucrania y la falta de hombres para cubrir todos los frentes ha traído consigo que las áreas más fortificadas de Ucrania se vean superadas por las tropas rusas, como es el caso de Tórex y New York, así como Krasnagorivka y Novodevska Persha, la última posición defensiva ucraniana en el frente de Adipka, antes de la línea Vopcha. En el frente de Adipka, aunque ha habido pausas tácticas de las tropas rusas, el frente ha ido cediendo poco a poco y prácticamente todas las posiciones defensivas ucranianas en la zona ahora yacen en manos rusas, excepto Novodevska Persha. En los últimos días, las fuerzas rusas han avanzado 200 metros hacia Prores y 400 metros al sur de Voskot, en dirección a Prokops y la carretera T0504, que conecta a este último con Konstantinivka y Bakhmut. Asimismo ha avanzado 200 metros entre Novo Kalinove y Novo Bakhmutivka, al norte de Novo Aleksandrivka, y 400 metros al sur de Voskot, y 200 metros hacia Novoselivka Persha, desde Novo Bokhmutivka. Mientras tanto, en el sur siguen presionando en dirección a Kalinivka, capturando la aldea de Jasnovodovka. Además, el mismo Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que, nada más, el 8 de julio, se llevaron a cabo 34 asaltos rusos en la zona divididos en 24 ataques, que hacen parte de 10 batallas que se están dando ahora en la zona. Esto significa que actualmente la ciudad de Novoselivka Persha se encuentra en ser cooperativo, siendo que los rusos ahora controlan la mayoría de los accesos físicos al lugar, y en el cruce del río Vovcha, la única ruta que pueden usar los ucranianos para abastecer a sus tropas en la orilla este del río. Esto era algo que advertimos hace meses, donde afirmábamos que los rusos planeaban una maniobra envolvente desde Ocheretín, complementando sus avances desde Netailove y Kalinove al sur, creando una especie de zona de fuego o una suerte de ser cooperativo sobre las tropas ucranianas que se encuentran por delante del río Vovcha, en el área de Adivka, y que funge como la última alía defensiva ucraniana en la zona. Parece ser que ahora los rusos tienen control de fuego sobre los cruces del río y los caminos que desprenden de estos, lo que no solo restringe el movimiento físico de las tropas ucranianas, sino que está limitando el suministro de recursos esenciales como alimentos, municiones y atención médica. Por ejemplo, en el siguiente video, vemos como los drones rusos acosan las unidades logísticas ucranianas en el camino que conduce hacia Río Vovcha. En otro video, vemos como un Bradley es destruido también en la salida norte de la ciudad. Las tropas rusas también ya han entrado a la ciudad, y es muy probable que la ciudad caiga en las siguientes semanas, pero los rusos no tienen ningún afán en sus operaciones y, de hecho, la presión en varios frentes busca extender las operaciones ucranianas tanto como sea posible para agotar las reservas ucranianas y diluir al apoyo occidental en concordancia con su interés de prolongar su guerra de desgaste. Básicamente, se trata de una trampa cuya dinámica se centra en la mano de ucraniana, más no en el terreno. De hecho, eso es algo que incluso aceptan las mismas fuentes occidentales, como el coronel Marcus Reisner y el ISW, lo que nos lleva a recordar cómo algunos panfletos, hace meses, defendían que esta no era una guerra de desgaste. Tal ha sido este desgaste que posiciones antiguamente inexpugnables, como Krasnogorivka, donde en los últimos días las tropas rusas han tenido un éxito parcial en un área de hasta 1,25 kilómetros de ancho y a una profundidad de 350 metros, controlada entre el 70 y 80% de la ciudad. Sin embargo, el avance no ha sido fácil, pues los ucranianos se atrincheraron unos edificios de gran altura al norte de la ciudad. Los rusos, que se encontraban avanzando en dirección sur-norte, optaron por avanzar ahora en dirección este-oeste, siguiendo la calle Nakimov, lo que puso en riesgo de cerco a las tropas ucranianas allí atrincheradas. Por ejemplo, en el siguiente video, observamos un ataque en las áreas al norte de la fábrica de material refractario y la zona industrial, en dirección a la calle Nakimov. Esta zona, apodada como la Ciudadela, es la piedra angular de la defensa ucraniana en la zona, ya que la ciudad es en una zona baja, y retroceder hacia el norte o el oeste, implicaría moverse a posiciones no fortificadas y totalmente vulnerables. Si los rusos toman estas fortificaciones, la guarnición ucraniana en el sector central de la ciudad inevitablemente será acercada, lo que, consecuentemente, llevará a la caída de Krasnogorivka en manos rusas. Decaer la ciudad, es muy probable que los rusos estabilicen el frente en dirección del embalse que queda al sur de la ciudad, teniendo un importante pivote que les permitirá avanzar hacia Kurakovi, uno de los tres centros logísticos más importantes del sur de Donex, junto a Prokops y Ocheretín. Pero dejando de lado el frente de Adipka, y ahora lleno el frente de New York y Tórex, la situación no ha parado de empeorar para Ucrania, pues no solo es el hecho de que Rusia haya penetrado en el área más fortificada de todo el Donbass, sino que las reservas ucranianas están en un constante estado de alerta a lo largo de todo el frente. Por ejemplo, esto ha llevado a que el contraataque ucraniano en dirección a Vokchak se estanque en la calle Ojolia, y los ucranianos no han podido expulsar a las tropas rusas del área urbana. Por el contrario, las tropas rusas han cruzado el río que divide la ciudad. Esto es peor, aun sabiendo que este es un frente secundario para Rusia, y las tropas rusas en la zona son de baja calidad, con muy poca experiencia de combate. Mientras tanto, las tropas ucranianas son unidades de élite equipadas incluso con armamento occidental. También, por ejemplo, en dirección a Livsi, como resultado de otra ola de contrapestivas en Livoke, las fuerzas ucranianas lograron avanzar en el norte, pero a costa de fuertes pérdidas. Al principio, los ucranianos contraatacaron a los rusos en Livoke, con las fuerzas de la 40ª brigada mecanizada. Luego retiraron esta unidad y enviaron a la 60ª brigada mecanizada. Luego, el 6 de julio, hubo informes de que los ucranianos comenzaron a atacar Livoke, con las fuerzas de la 92ª brigada de asalto. Y, curiosamente, luego de este ataque, familiares, amigos y padres, empezaron a buscar a sus familiares aparecidos entre las filas de la 92ª brigada. Los ucranianos utilizaron 3 brigadas de forma desesperada, a tal punto de que, por lo menos 2 o 3 de ellas, ya habían perdido sus capacidades de combate. De lo contrario, no necesitarían rotar 3 brigadas en 3 días. Esto, posiblemente, se debe al desespero ucraniano por mostrar resultados en la siguiente cumbre de la OTAN, que, justamente, se está llevando a cabo. Pero dejando esto de lado, y concentrándonos ahora sí en el frente de New York y Tórex, la situación parece que es mucho más difícil de lo que muchos habían pensado, pues no es solo que los ucranianos tuvieran 10 años para fortalecer esta línea, sino que, tal como dice Tekkyet Post, las tropas ucranianas, ya agotadas y superadas en armamento, se ven aún más presionadas por nuevos ataques rusos y avances a lo largo de la línea de frente de más de 1.000 kilómetros. Con tener los avances rusos en la zona se está volviendo difícil, dijo a la AFP un comandante, de nombre Kurt, y de 30 años, de una unidad militar ucraniana desplegará cerca de Tórex, ya que las fuerzas rusas habían estado lanzando devastadoras bombas aéreas guiadas, lanzando cohetes y enviando pequeños equipos de sabotaje. Se cometieron ciertos errores, el enemigo los analizó y los aprovechó, y que las fuerzas ucranianas arruinaron una rotación de tropas, comprometieron su defensa de la ciudad, añadió. Un comandante ucraniano decidió rotar a la 41ª brigada mecanizada ucraniana, que estaba muy desgastada desde la dirección de Chasivyar, y enviar a la 24ª brigada motorizada, más fresca, para reforzar el frente de Kharkov. Esto ya lo habíamos expuesto, por diferentes fuentes informaron que la situación en esta dirección era extremadamente complicada, principalmente debido a la situación crítica del XXVI Batallón de Defensa Territorial. Hace unas semanas, cuando los ucranianos sustituyeron a la 41ª brigada mecanizada por la 24ª brigada mecanizada, para fortalecerla, los ucranianos decidieron añadir batallones adicionales de diversas fuerzas, incluyendo el XXVI Batallón de Defensa Territorial, con el fin de estabilizar la situación antes de cualquier ofensiva rusa. Los rusos lanzaron un ataque de dos vectores contra el asentamiento de Pinivne, desde el norte y desde el sur, con el objetivo de tomar a los ucranianos por sorpresa con una repetida maniobra de pinza, y los comandantes de la 41ª brigada mecanizada optaron por proteger a su propio personal, enviando al XXVI Batallón para contener la situación. No obstante, este batallón fue completamente vencido en el área de New York, perdiendo más del 70% a 80% de su personal en solo dos o tres días de combate. Un soldado ucraniano en Twitter afirmó que las bajas son altas, con muchos muertos y heridos. También mencionó que los comandantes superiores generalmente son incapaces, o se niegan a evaluar objetivamente las capacidades de su personal subordinado. Además, en el eje de ataque norte, los rusos utilizaron una tubería abandonada que iba desde Mayors, hasta la estación de bombeo de agua, la cual los ucranianos habían transformado en una fortaleza. Los rusos aprovecharon esta tubería para trasladar tropas de asalto de élite directamente a la posición fortificada, sorprendiendo a los defensores ucranianos y logrando capturar esta posición táctica. Esta es la razón por la que encontramos imágenes de drones que muestran numerosos soldados rusos avanzando rápidamente en la retaguardia de las fuerzas ucranianas, mientras capturan prisioneros y dirigen la artillería hacia los centros de defensa. El corresponsal militar, Sergey Zenin, reveló además que los soldados rusos lograron infiltrarse detrás de las líneas enemigas cavando un túnel de 3 kilómetros desde la tubería, evitando campos de minas y la vigilancia de drones, por lo que parece lo llevaban planeando ya hace mucho tiempo y nadie lo notó. En el video también podemos ver como los rusos están bajo fuego de artillería enemiga, pero los ucranianos presentan poca resistencia y huyen de sus posiciones. Ya que el área de Tórex, con un frente relativamente tranquilo, tardaron varios días en reaccionar y fue hasta el 3 de julio que enviaron refuerzos, como la 95ª Brigada de Asalto Aéreo de Sekremina, una de las unidades con mayor experiencia en las fuerzas ucranianas. Se esperaría que esta unidad logre estabilizar el frente, pero los periodistas de AFP que visitaron Tórex varias veces menos aumentaban los bombardeos rusos, vieron que se habían preparado fortificaciones ucranianas detrás de la ciudad, pero la oficialidad ucraniana, como Kurt, no estaba convencido de su eficacia. Las líneas defensivas fuera de la ciudad no significan nada, dijo, señalando que Rusia había capturado otras ciudades reforzadas por tales instalaciones. Y de hecho fue así, recordemos que durante la batalla por el área industrial al sur de Atipka, los rusos utilizaron dos túneles para tomar la zona. En una ocasión, cavaron un túnel por debajo de las fortificaciones ucranianas, lo llenaron de explosivos y lo hicieron estallar. En otra ocasión, utilizaron un túnel para avanzar por detrás de las fuerzas ucranianas y los atacaron desde su retaguardia. Ya sabemos cuál fue el resultado. Sin embargo, a diferencia de Bakhmuk y Atipka, los núcleos urbanos en esta saliente son mucho más próximos entre sí, lo que les ha permitido a los ucranianos establecer trincheras y posiciones defensivas que se separan por apenas metros. Para poder superar estas fuertes defensas, los rusos están utilizando estrategias principales. La primera consiste en aprovechar las pérdidas ucranianas y la presencia de tropas con entrenamiento deficiente que ahora están lleno al frente, lo que las hace incapaces de defender efectivamente la zona. Es precisamente por eso que las fuerzas armadas de Ucrania están siendo desmanteladas a lo largo de todo el frente, dificultando la capacidad de cubrir los huecos con personal militar competente, como batallones de reclutas recién movilizados y bien entrenados. La segunda estrategia es formar flancos alrededor del área de Torek. Según el observador ucraniano Konstantin Machovet, estos flancos se formaron en el norte, Chasivyar y el sur, o Cheretín. Tras atravesar el Cheretín, las tropas rusas comenzaron a avanzar hacia la carretera de Konstantinivka, indicando su intención de cubrir la zona de Torek. En cuanto al flanco norte, Rusia puede sortear Chasivyar sin atacarlo de frente, actuando desde el sur y el sureste. Esta táctica ya fue utilizada por los rusos cuando asaltaron a Tipka con la planta de coque. La centésima sexta división transportada de la guardia fue asignada para eliminar esta saliente, y si cae, Ucrania enfrentará múltiples batallas urbanas del tamaño de Bakhmut en un futuro próximo. Mientras tanto, las tropas rusas presionarán en el centro de la saliente para seguir atrayendo a las tropas ucranianas, tal como pasó con la batalla de Bakhmut y a Tipka. Y es por eso que las tropas de asaltos rusos probablemente asaltaran Tivnitsne desde el este a través de Drushva, pero también desde esta dirección del flanco izquierdo contra este conjunto de edificios de gran altura. Dado que esta área ha sido fuertemente bombardeada por lanzallamas rusos, es posible que el ejército ruso también ataca en el centro usando la cobertura de esta área forestal. Esto, probablemente obligará al ejército ucraniano a retirarse de Tivnitsne, y concentrarse en esta línea de defensa secundaria a lo largo de la carretera que cruza el asentamiento, la cual los rusos podrían intentar abrumar y flanquear desde el este. Como afirmamos hace meses, los rusos crearon una serie de puntos decisivos a lo largo del frente, en amplitud, pero no en profundidad, con el objetivo de atraer a las tropas ucranianas a batallas de desgaste. Es más que probable que Bobchang, Torex y New York sean los nuevos objetivos rusos para atraer a las cada vez más débiles tropas ucranianas. Todo el tiempo dirás si estas predicciones resultan ciertas, pero la realidad en el campo de batalla es innegable, ya que Ucrania se enfrenta a múltiples avances rusos, y la única forma de tenerlos es poniendo más carne en el asador. Muestra de ello es que Roman Kostenko, secretario del Comité de Defensa de la Rada, dijo que para fin de año, 200 mil personas serán movilizadas en Ucrania si la campaña de movilización continúa a ritmo actual. Según él, la movilización permitirá que las unidades de las fuerzas armadas de Ucrania estén dotadas a un nivel en el que nunca han estado antes. El excomandante del batallón Aydar asegura que movilizar a 200 mil personas para fin de año ayudaría a estabilizar el frente. Sin embargo, para empezar a ganar, Ucrania necesita medio millón de hombres, y luego reclutar unos 20 mil mensualmente. Esta situación también es reiterada por el periódico alemán Die Welt, que señala la catastrófica escasez de soldados en Ucrania, y la necesidad de movilizar a 200 mil hombres para fin de año para cubrir las pérdidas y crear nuevas brigadas. Die Welt escribe que cada tres meses en el cielo explotar al menos 50 mil soldados. Sin embargo, Die Welt carece desesperadamente de soldados, por lo que se tomó la decisión de enviar prisioneros al frente también. A diferencia de Rusia, donde a los convictos se les da la oportunidad voluntaria de expiar sus crímenes, a estos prisioneros no se les permite elegir si servir o no. Por esto es que los TCC, o Centros de Recrutamiento, continúan su movilización forzada llegando a reclutar hasta 5 mil personas por día. Pero estas personas no están a la altura de la pelea, y entre los recién llegados hay personas con tuberculosis, hepatitis, aquellos que escapan del servicio y objetores de conciencia. Realidad Marion de Honigar 00.000 0.000 Gracias por ver el video